y así iniciamos un programa más de we the people y de conducción Héctor Roca por esta sub radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin Chiri desde Las Vegas, Nevada para el mundo y primero nuestros anunciantes de todos los martes accidentes de carro Oscar Peralta abogado y consultor en leyes un amigo leal de los latinos 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard Las Vegas, Nevada 89-146 Espíritu de México joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México Laura Fetman 702-238-4374 y Espíritu de México lo pueden encontrar también en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway Irving Parra 702-355-0101 Sin Ciri Computer 10 años atendiendo a la comunidad latina arreglando computadoras y laptop Buenas tardes Héctor Buenas tardes El tema de hoy La economía después de la pandemia Todo Todo un título que nos trae a colación una preocupación generalizada porque las circunstancias nos han obligado a tomar conciencia de la gravedad del momento en lo que hace al reglón sanitario Pero paralelo a eso también hemos aprendido que las consecuencias del tema sanitario también se reflejan en la economía porque indudablemente a nivel mundial hubo una retracción que generó diversos tipos de problemas según las características particulares de cada país Antes de entrar a ese detalle del cual vamos a hablar en la segunda parte del programa nos gustaría hacer algunas precisiones para que nuestra amable teleaudiencia aquellos que no conocen en profundidad la cuestión económica porque por ejemplo no es del gusto de todos algunos si tendrán un conocimiento acabado por su particular profesión o por su o la naturaleza de su aficción al conocimiento de ese rubro que es de alguna manera indispensable para la raza humana porque regla el comportamiento de las sociedades y la forma en que interactúan los individuos esto no es característica una característica solamente del ser humano básicamente podríamos decir que la economía de un país no es demasiado distinta al de un hogar todos tenemos clara conciencia de que si en un si en una familia se gasta por encima de los ingresos que ese grupo humano tiene van a surgir problemas o sea va a faltar en algún momento y dependiendo del grado de el nivel de gasto que hayan tenido van a necesitar afrontar ese déficit mediante endeudamiento sin ir más lejos podemos decir que la forma en que habitualmente suelen resolver las personas es haciendo uso de la tarjeta de crédito con los inconvenientes que eso puede traer con un uso indiscriminado de la misma y sin tener los recaudos que permitan la amortización mensual de cada una de las cuotas a que nos debiéramos enfrentar debemos hacer estas precisiones para que cuando hablemos de términos que hemos escuchado permanentemente a través de los comunicadores sociales tengamos una idea clara de qué es lo que representa porque no hemos dejado de escuchar sobre todo en los últimos tiempos términos como inflación organismos internacionales de crédito le hace Fondo Monetario Internacional Club de París u otros y además conceptos como Reserva Federal Función de los Bancos Centrales Todo esto lo abordaremos en la medida que vayamos desarrollando nuestra exposición pero brevemente comenzaríamos diciendo que los mecanismos por el cual un país resuelve sus problemas de financiación es como en un hogar la toma de créditos provenientes de un ente exterior al país en la antigüedad el intercambio comercial comenzó por el sistema de truque o sea alguien necesitaba algo y ofrecía otro elemento del cual tenía un poco de excedente pero eso era un mecanismo transaccional bastante rudimentario y que a la larga en la medida que las necesidades comerciales crecían en los grupos humanos ya no pasaban solamente del individuo sino que comenzaron a ser necesidades tribales así comenzó a hacer falta un sistema de intercambio que permitiera que un valor reconocido sirviera como moneda de intercambio originalmente se acudió a los metales preciosos para acuñar monedas que permitieran flexibilizar el intercambio comercial el valor de estas monedas dependían en mucho de la cantidad de metal precioso de las que estaban constituidas pero con el tiempo las necesidades o sea no sobreabundaban los metales preciosos de ahí su denominación y se acuñaban aleaciones que en la medida que tenían menos porcentaje del mineral precioso devaluaban su capacidad de intercambio en esta a la altura de esto que provocó por el exceso de gasto en épocas feudales y ya ha entrado en el periodo denominado edad media y luego edad moderna el gasto elevado del expansionismo de algunos países que estaban convirtiéndose en imperios en la exploración de nuevas tierras nuevas regiones que les permitieran de alguna manera subvencionar sus gastos internos o sea esa expansión denominada conquista originaba tremendos tremendos gastos y esto estos gastos se cubrían con las riquezas que se extraían de esas nuevas tierras descubiertas España fue probablemente el ejemplo más notorio de este periodo pero paralelo a eso fueron los chinos quienes estuvieron la brillante idea de dejar de lado las monedas e imprimir papeles a los cuales le adjudicaban un valor en principio ese ejemplo seguido por una gran cantidad de naciones al principio la convención establecida o sea el convenio entre partes establecido era que ese dinero esos billetes que se emitían debían estar respaldados por un equivalente en metal precioso o sea una reserva de oro u otro metal precioso que respaldar ese billete y muchos de ellos decían moneda de curso corriente ilegal en principio todos los billetes de todos los países estuvieron sujetos a esa regla que de alguna manera de alguna manera contrarrestaba la inefectividad que pudieran tener los gobiernos de ese país en el manejo de sus finanzas o sea estaban limitados por el hecho de que debía haber suficiente respaldo y no podían emitir billetes discrecionalmente hasta que en tiempos muy cercanos se dejó de lado el denominado patrón oro entonces los billetes y su valor no estuvieron respaldados por metales preciosos ese sistema lo tenían en todos los países sí porque acá me acuerdo que el fuerte no tenía los lingotes de oro que respaldaba la economía de este país Argentina también tenía sí todos los países tenían tenían una reserva de mayor o menor cuantía que respaldaba su respectiva moneda pero cuando en tiempos muy cercanos se dejó de lado el patrón oro esos papelitos emitidos en todos los países dejaron de tener respaldo y su valor solamente pasó a depender de la confianza que el público podía tener en esa moneda ¿qué significa esto? que un gobierno que administrara con equilibrio sus gastos manteniéndolos relacionados con su capacidad de ingresos tenía una moneda nominalmente confiable o sea que para otros países que visualizaban la prosperidad de esa economía como la reserva económica del billete pero aquellos países que no tuvieron esa conducta el billete ya sin la confianza que debía merecer en el intercambio general ese billete comenzaba a depreciarse en el ámbito internacional cuando hablamos entonces de qué pasa con los países que gastan más que lo que recaudan tengamos en cuenta que la recaudación puede venir de sus naturales riquezas se va a preguntar de dónde la recaudación es producto de la capacidad de crear riqueza que tiene un país ya sea porque es proveedor de alimentos y que los excedentes que utiliza de lo que utiliza para consumo interno puede exportarlos o sea hay países que son grandes exportadores de alimentos pero además están las riquezas provenientes de la extracción de minerales o de petróleo o de petróleo que es un producto acumulado a través de milenios que no vamos a entrar en el detalle de cómo se generó pero que sí tiene una presencia y ha tenido en el pasado y la va a seguir teniendo por ahora una presencia muy gravitante en el comercio mundial porque el valor del barril del petróleo internacionalmente genera condiciones económicas fluctuantes que pueden ser de muy difícil control y manejo cuando hablábamos de cuando un país gasta más de lo que produce necesariamente se genera un endeudamiento un endeudamiento externo que se da por la contratación de créditos en el exterior o sea organismos internacionales que tienen la capacidad de aportar capitales para subsidiar las economías que tienen deudas por supuesto que lo hacen a una tasa de interés que asegure un rendimiento que mantenga la capitalización y el poder prestatario de esas organizaciones internacionales ¿qué son esos organismos? como mencionábamos el Fondo Monetario Internacional o el Club de París son organismos en los cuales países con una economía fuerte capitalizan capitalizan parte de esa capacidad económica formando un fondo que después se destina a préstamos a países fuera de su esfera de influencia aunque esa influencia económica es muy extendida por supuesto estamos hablando de fundamentalmente Estados Unidos y países que acompañan esa acumulación de fondos como Japón como Francia como Alemania estos organismos conceden los créditos en función de las evaluaciones que hagan sobre la capacidad de pago que tienen los países y esto está relacionado con el buen manejo que cada haga cada país el buen manejo que haga de sus de sus finanzas pero si tienen que recurrir a un crédito externo bueno algo pasó en el camino si eso se soluciona la capacidad de restituir los créditos solicitados mantendrán el nivel de crédito en una puntuación razonable al igual que los individuos la capacidad de adquirir crédito que tiene cada país está arreglado por una puntuación que se llama riesgo país en el caso de los individuos es el ratio de crédito que da cuenta de su conducta respecto de los créditos si los devuelve si no los devuelve si uno paga el término o no paga el término cuando además la capacidad de recalcación que tiene un estado es está basada en los impuestos con que carga la población o sea los impuestos que crea para generar recursos económicos para mantener la administración del estado estos impuestos pueden ser de orden absolutamente interno o también pueden grabar al comercio exterior en lo que hace a las importaciones cuando hablamos de esto tenemos que ya poner la mirada en las distintas ideas que vienen alumbrando el pensamiento económico desde hace ya algunas centurías y se puede en términos generales se puede hablar de que hay un modelo de pensamiento económico que se denomina liberalismo cuyo principale objetivos son la libertad de comercio o sea que no existan gravámenes que limiten la capacidad de comercio tanto exterior como interior y una libertad de distinta magnitud según las características de ese liberalismo una libertad de comercio que determine en definitiva las reglas porque se rige una comunidad un país en base a lo que denominan las leyes del mercado en la cual los precios estarán determinados por la ley de la oferta y la demanda esta es la idea básica del capitalismo tiene elementos a favor que podríamos citar que son los que han producido en definitiva el desarrollo de las grandes capacidades económicas de los países más importantes más desarrollados más capitalizados ese potencial económico resultó de la acumulación durante décadas y centurias de una actividad comercial basada en esa libertad de mercado que en algunos casos fue la de imponer a países dependientes un modelo que solamente le convenía a estos imperios como contrapartida de esto existe hoy lo que se denomina habitualmente economías sociales y con términos casi peyorativos populismo son las tendencias a tener estados muy desarrollados que se ocupen de la mayor parte de las necesidades que puedan tener los habitantes de esos países eso genera una necesidad de un estado muy grande que en definitiva termina teniendo un costo altísimo para la sociedad porque un gran número de gente trabajando para el estado significa una carga que debe soportarlo el resto de la población del país y de qué manera lo hace se hace mediante impuestos esos impuestos son los que generan además de las cuestiones básicas de salud educación justicia defensa son otros inherentes necesidades laterales que pueda tener la población esta conducta de los gobiernos entre comillas este modelo humanitario genera en el mayor la mayor parte de los casos como sucede en los países de latinoamérica genera consecuencias muy graves de tipo económico que terminan siendo perjudiciales para la población porque se incurre rápidamente en un endeudamiento que se sostiene a través de la creación incesante de impuestos que van agotando la capacidad privada de generar trabajo con pequeñas y medianas empresas lo que llaman las pymes o con empresas muy importantes que comienzan a ver poco redituable debido a la carga impositiva poco redituable seguir produciendo en ese ámbito para las grandes empresas la salida es trasladarse a otras regiones donde la carga impositiva sea menor y entonces permita un mayor rédito para generar más expansión cuando esto cuando esto sucede hay un agotamiento en las posibilidades que tienen los países para enfrentar el endeudamiento exterior en que hayan incurrido o devolverle a las sociedades que están representando la tranquilidad económica que necesitan para su propio desarrollo a nivel individual y no que tengan necesidad de emigrar para encontrar mejores ámbitos en los cuales poder desarrollarse por lo que estamos manifestando es evidente de que ningún sistema económico es absolutamente perfecto y que en gran medida todo depende de la honestidad con que se desarrollen las funciones de administración del Estado en el caso del liberalismo el gran enemigo de la justicia social sería en extremo sería la rapacidad la ambición desmedida del capital por poner los beneficios por encima de los intereses de la sociedad y en el caso opuesto del denominado como dijimos entre comillas populismo el grave problema es la corrupción que se genera cuando no hay una absoluta transparencia en la conducción de la cosa pública lo que está pasando en este momento en la Argentina y en muchos otros países este panorama así a vuelo de pájaro que hemos presentado y que como dijimos recién en definitiva nos ponen de cara a ese espejo universal que es que todo recae finalmente en la responsabilidad y honestidad de la conducta humana nos hace ver que las instituciones en sí mismas no son suficientes para garantizar un comportamiento idóneo en la administración del Estado pero de todas maneras nos habíamos comprometido a esclarecer algunos nombres que son bastante comunes hablamos ya de los organismos internacionales de pago de crédito pero tenemos que hablar de los organismos que cada país tiene para autorregularse y fundamentalmente la herramienta la mayor herramienta que tiene cada país para la conducción de su itinerario económico es el banco central de cada país cuya función radica en mantener un estricto control de la emisión monetaria para que esos billetes de los cuales hablamos al principio se sigan teniendo a nivel mundial una correspondencia de credibilidad que los convierta en una moneda con capacidad de transacción en el comercio internacional aunque lo haga a través de una moneda universal como el dólar pero con la cual tendrá una relación muy estrecha la moneda nacional de cada país porque su relación con el dólar y la permanencia que tenga esa relación va a determinar internamente en cada país el valor de compra de que pueda disponer cada ciudadano o sea si hay un valor cercano a un dígito en la relación con el dólar o apenas un incipiente dos dígitos habrá una situación económica de alguna manera manejable pero cuando la incertidumbre de la falta de credibilidad de la actividad económica de un país se refleja va a mostrar en términos generales una creciente desvalorización de la moneda nacional y sus registros van a pasar de un dígito a dos o en algunos casos a tres dígitos yo voy a hacer una pregunta el otro día alguien me preguntó como me metí no en la economía ni en respaldo de nada no sabía cómo contestar pero me preguntaron quién respalda o sea quién respalda el dólar quién quién respalda la moneda europea que es el euro el euro y quién respalda la moneda virtual por ejemplo vamos a separar dejando como un ítem aparte la 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 moneda virtual en el caso del dólar y del euro son monedas que están respaldadas como lo dijimos antes al liberarse del patrón oro están respaldadas por la credibilidad que tienen en el ámbito internacional o sea convencionalmente se establecen como unidades de cambio que son hábiles en cualquier lugar del mundo para ser transaccionadas porque un dólar es así en su país de origen o en cualquier lugar y el euro también no así las monedas nacionales que para aquellos ciudadanos de países latinoamericanos o de otros continentes que hayan viajado podrán darse cuenta de las dificultades que tienen para cambiar su moneda por estas unidades más valiosas más valuables esto te lo preguntaba porque esta persona me decía cuando me preguntaba que ella creía que el euro estaba sostenido por el patrón petróleo el dólar por el oro ¿viste? me decís esos esos respaldos que podemos denominar reales ya hace bastante tiempo que han sido dejado de lado y hoy solamente están basados como dijimos antes en la credibilidad que puedan tener a nivel mundial lo cual de alguna manera fragiliza la economía de orden mundial porque algún descalabro económico globalizado puede arrojar por tierra esa credibilidad que sostiene el intercambio internacional cuando explicitamos todo esto estamos llegando finalmente a las particularidades que habíamos señalado dijimos que los bancos centrales su función es en cada país regularizar la emisión de moneda para que la misma siga teniendo ese grado de credibilidad necesario y que no se produzcan emisiones desmesuradas las que devalúen esa moneda en el concepto general esto nos lleva al término inflación ¿qué significa qué es inflación? si lo manejamos la palabra es inflar algo exactamente y está muy relacionado la inflación es el crecimiento inmanejable que tienen los precios de los productos y los bienes que se comercian interiormente internamente en un país o internacionalmente con el intercambio de bienes y servicios que pueden existir entre los países pero ¿cuál es la raíz de la inflación? o sea ¿qué la genera? ese descontrol que puede haber en los precios algo que habíamos comenzado a explicitar antes que es cuando los bancos centrales de cada país dejan de cumplir con su función básica de administrar la emisión de moneda y comienzan a darle a lo que se llama entre comillas la maquinita de fabricación de billetes que carentes de respaldo inundan inundan en el mercado y crean una falsa sensación de bienestar y a la monetaria porque al aumentar ficticiamente la capacidad de compra de la población por una distribución de esa riqueza fabricada el consumo aumenta y el aumento del consumo recae en las leyes básicas de la economía que es cuando hay mucha oferta los precios bajan porque hay poca demanda pero cuando aumenta la demanda y escasean los precios entonces escasean perdón los precios escasean las condiciones para atender esa demanda el precio sube entonces llegamos a la conclusión de que es necesario un balance permanente de las posibilidades y las necesidades que tiene cada país y el encargado de su administración que es el Estado habíamos hablado de que el Estado puede ser grande con lo cual carga mucho con impuestos a la sociedad a la que tiene que administrar o un Estado pequeño con mucho menos regulaciones que deja supeditado nada más que a las leyes de mercado los roles del intercambio con las injusticias que esto puede generar por una acumulación una gran acumulación de capital y el uso de ese poder que da la acumulación de capital sobre el resto de la población que no tiene capacidad para controlar el crecimiento de esas oligoempresas que es un poco lo que hoy se en estos días pasados se estuvo discutiendo y aún se sigue discutiendo en la República Hermana de Chile donde están o sea ya han resuelto comicialmente el tipo de gobierno al que aspiran pero todavía están en la realización del basamento de una nueva constitución que le dé herramientas al gobierno y al Estado para conductas futuras pero sin entrar en ejemplos particularizados podemos decir que en todos los países el mundo ha asistido a una circunstancia de inmensa gravedad que afectó de distintas maneras pero a todos en definitiva que fue es y seguirá siendo la pandemia ¿qué produjo la pandemia? una paralización momentánea o extendida en el tiempo dependiendo de las decisiones de cada gobierno de aislamiento y retracción en el intercambio humano esa parálisis que obligó a la gente a estar sin participar en sus actividades habituales que le hace trabajo esparcimiento estudios diversiones etc o sea lo que hace al tejido social y a la necesidad de cada de los seres humanos ya llevamos la la humanidad lleva más de un año y medio en estas condiciones y eso se ha reflejado en las economías en general ¿cómo hizo cada país y esto nos lleva al título inicial ¿cómo hizo cada país para enfrentar esta situación? Casi sin excepción todos los países se vieron urgidos por la necesidad de asistir a los ciudadanos de esa región de ese país de esa economía en particular asistirlos con ayuda desde el gobierno mediante cheques de auxilio que pudieran sostener a esas familias a esos individuos frente a la inactividad obligada por supuesto que detrás de eso hay una necesidad del Estado o sea no es solamente la bondad una función humanitaria de el Estado y del gobierno que rige ese Estado hay una necesidad básicamente económica si no se sostiene la capacidad de gasto la capacidad de compra de los individuos todos aquellos países que dependen de un modelo capitalista se ven en una fuerte retracción de tipo económica entonces no hubo otra posibilidad que cada país recurriera a la maquinita para asistir a sus respectivas comunidades en sostener la capacidad de gasto que en definitiva sostiene el modelo económico en que están basados esos países que genera esto dijimos antes que la inflación está relacionada íntimamente con la emisión descontrolada por lo tanto no nos puede extrañar en que países de la periferia económica o lo denominado tercer mundo el nivel inflacionario sea alto o en países centrales como Estados Unidos en el cual hay casi el mismo grado de alarma con un índice inflacionario muchísimo menor porque acá en Estados Unidos estamos hablando de un 6% cuando en algunos países de Latinoamérica se está por encima del 50% y se espera que para el 2022 exceda el 60% y el 70% la inflación a su vez tiene otro funcionamiento perverso que es la tentación que tienen algunos gobiernos de recurrir a la inflación para licuar las deudas porque esa esa característica la tiene la tiene la inflación en su relación con los créditos o sea para dar un ejemplo doméstico podríamos decir que alguien que contrae un crédito inmobiliario un crédito inmobiliario valuado en la moneda de su país un crédito a 30 años si hay una fuerte inflación termina pagando la vivienda que adquirió con ese crédito la termina pagando en 4 o 5 años pero eso está relacionado con un montón de problemas laterales que sería preferible esperar a cumplir el plazo y vivir en una sociedad que no necesite de esos ajustes porque en definitiva la inflación lo que genera aparte de la licuación de los créditos es la reducción de los ingresos de los individuos se reduce en las jubilaciones se reduce la capacidad salarial porque nunca los convenios salariales van a acompañar los índices inflacionarios y eso significa en todos los niveles un empobrecimiento del ciudadano que a través de la inflación y a través de los impuestos se ve cargado con los desajustes de un gobierno ineficiente a grandes rasgos hemos pretendido hacer un panorama generalizado pero debemos concluir que con lo que fue nuestra pregunta inicial que pasa con la situación de la economía después de la pandemia de alguna manera esto va a aparecerse y tendrá reflejos de lo que ha sido la conducta previa aquellos países que se hayan manejado más honestamente más racionalmente y más ajustadamente a sus posibilidades van a poder recuperarse económicamente con mayor rapidez pero en los lugares donde el desmanejo ha sido una conducta de tipo permanente los resultados de la pandemia van a ser de muy con consecuencias de muy largo plazo y serán cargadas con ese agravio para la vida en definitiva las generaciones futuras por hoy no nos queda mucho más que decir solo agradecer a nuestra teleaudiencia por su paciencia y que si hemos abordado muy básicamente todos estos conceptos es para que más o menos todos tengamos un nivel generalizado de conocimiento de qué es lo que pasó qué es lo que pasa y qué es lo que sucederá en el futuro y además desearle a quien conduce junto con un servidor este programa un pronto restablecimiento para que pueda acompañarnos en emisiones futuras del programa por hoy muchas gracias gracias Héctor saludamos a Silvia Torres que nos está viendo y a Peter Guzmán y vamos a otra vez a nombrar a nuestros auspiciantes de todos los días martes a las 5 de la tarde accidentes de carro Oscar Peralta abogado y consultor en leyes Peralta Love Group un amigo leal de los latinos 702 2 2